Buen día, buen día, buen día, ¿cómo están? Todas, todos y todes. En víspera de la Navidad. La Navidad que en la cultura occidental y cristiana evoca el nacimiento de Jesús. En un cesebre allá en Belén de Judea. Jesús, un chico de nacionalidad palestina y religión judía. Loco, ¿no? Bueno, hubo cuatro o cinco cosas muy fuertes ayer que realmente me movieron el piso y quería compartirlas con ustedes. El Congreso norteamericano acaba de aprobar, escuchen, ¿eh? Nuevecientos mil millones de dólares de presupuesto para hacer una especie de plan trabajar. Los gringos con la pandemia perdieron 50 millones de puestos de trabajo. Entonces, ¿aprobaron este presupuesto sideral? ¿A qué efecto? A los efectos de darle a cada uno de esos 50 millones de desocupados. 600 dólares a cada uno de los 50 millones de norteamericanos desocupados y 300 dólares por hijo. Uno podría decir casi consorna, ¿qué le pasó a los gringos? ¿Se hicieron kirchneristas? Bueno, algo de esto hay. Ahora, eso lo puede hacer Estados Unidos. Los lingualaces de acá, los neoliberales conservadores, los esperdos, los morales Solá, los banderkoilos, todos mutis por el foro. A nadie se le mueve un pelo que una de las naciones más poderosas de la Tierra haya tenido que hacer esto en su frente interno. Desde ahora, muchachos, por favor, eximan de cualquier crítica a Cristina cuando Cristina dice hay que igualar salario, jubilación e ingreso social, tarifas, precios. Este es el quilombo que hay. ¿No? Digo, ahí tenemos a Niki Caputo al mando de la energía, el mayor fugador serial de la Argentina que ayer nos dejó sin luz. Hijo de puta, fuiste vos el que nos dejaste sin luz. ¿Por qué? Porque es que aumenten las tarifas. Tarifas que con tu amigo Macri aumentaron el 4.000%. Por favor, basta. Que alguien meta en caña a este hijo de puta. No puede ser que las cárceles estén llenas de pibes que roban... Que roban... ¿Cómo? Que roban bicicletas. O que roban... ¿No? Por eso... Basta. Basta de esto. Ayer tuvimos un corte de luz atroz. Que todavía perdura en alguna zona de Buenos Aires. Y atrás de todo esto están ellos. Están los que quieren que aumenten las tarifas. Están los que quieren que, bueno, la crisis siga siendo funcional a los mezquinos intereses de ellos. Y tomen nota, es lo que votaron a Macri. Estos soretes fueron los que lo gobernaron. Atrás de Macri estaban los caputos. No solo fugadores seriales, sino apropiadores indebidos, ilegales, me importa un carajo la definición. De sectores estratégicos de la economía, como la energía eléctrica. Ayer también hubo otro episodio con el Laufer. O Laufer. Ratificaron las condenas contra De Vido por el tema de Once, ¿no? Ya a esta altura está claro cómo fue lo de Once. Lo de Once fue un sabotaje asesino, criminal. Sacaron un motorman. Al año apareció en la estación de Castelado, la mañana de la tragedia. A la semana apareció con cuatro... Y finalmente Córdoba, el motorman que estrella intencionalmente el tren. Bueno, Córdoba lo dice a propósito. Lo dice intencionalmente. Confesó al tipo. Bueno, a pesar de todo, se cagan en la tapa del piano y ratifican la condena de De Vido. ¿Por qué? Porque hay que decir que el ministro de Obras Públicas, Quinerista, un tipo estratégico en la Concepción Quinerista era chorro. O sea, si las pruebas no están, no importa, Leuco. Las fabricamos. Para eso pusimos jueces clarinistas con la supervisión del abogado histórico del Grupo Clarín, Carlos Rosencrantz. Una cosa que duele, que nos hace daño. Así vamos concluyendo el año. Yo tengo esperanza en el tiempo que viene. Creo que Alberto hizo una buena negociación de la deuda, en particular el suministro de economía. Creo que los presupuestos estratégicos van a estar duplicados el año que viene. Y que vamos a crecer como creen muchos, a tasas chinas. Vamos a crecer mucho y bien. Ahora no basta con crecer, hay que distribuir. Y para distribuir hay que aumentar salario, aumentar jubilaciones, aumentar ingreso social, meterle la tranca a las tarifas de manera así, muy dura, y hay que te levanta un precio y cortarle las manos. Las dos manos y las dos patas. Estamos, mano y pata. Hay que poner en la Secretaría de Comercio Interior a gente que haga el laburo que tiene que hacer. Sin miedo a nada. Sin miedo a que la televisión hable mal de él. Sin miedo a nada. Hay que ir a fondo. En general, cuando uno ve los ministerios, dice, Ferraes y en Vivienda, excelente. Espero un gran año. Gabriel Catopodi en Obra Pública, excelente. Martín Guzmán en Economía, excelente. En desarrollo, tanto Arroyo como Emilio Pérsico, 10 puntos. La verdad, muchachos, en general el gabinete, bien. Hay alguna discusión en materia de política exterior, en términos de posiciones, pero convengamos que este año, más allá de la GAF que se mandaron con Venezuela, Alberto, bueno, le salvó la vida a Evo, está interviniendo bien en Ecuador, está presidiendo el Narcosur, está firmando en febrero, marzo, acuerdo extraordinario con China. ¿Sabés la política exterior en general? ¿Estamos? La que está en la mira y que tenemos que revisar cuál va a ser la estrategia y aplicarla a fondo, porque si no se nos va a venir encima, es justicia. Ahí da la impresión de que hay un ministerio que está parado y que no termina de resolver los quilombos que tiene. ¿No? Por eso, quizás, hablar de los ministros en general, no sé, por ahí es medio injusto, ¿no? Pero todos podemos opinar. Y se está poniendo lindo el kirchnerismo, porque el kirchnerismo debate, democráticamente, intercambia y no se rompe. Y el intercambio no te fractura. Donde todo el mundo puede decir lo que piensa. Bueno, están viniendo las primeras 300.000 vacunas, o sea, 600.000 para vacunar a 300.000. Es motivo de una enorme esperanza, un hecho histórico. Mi corazón está en el avión, en el avión que está llegando a Moscú en unas horas, en el avión que va a volver el día de Navidad. El año que viene tenemos dos grandes tareas. El presidente Alberto Fernández tiene que curar al pueblo argentino. Tiene que vacunar a 46 millones de argentinos y terminar con esto. Y además, tiene la tarea de relanzar la economía. Y las predicciones no pueden ser mejores. Todos dicen que vamos a crecer a tasas chinas, ¿no? Así que desde mi lugar de detención, desde la cárcel, donde estoy por kirchnerista, orgullosamente kirchnerista, levanto mi copa, brindo por la esperanza, brindo por el amor, por la unidad del pueblo argentino, y les digo, más que nunca, salud. Salud. Un gran abrazo y nos vemos el lunes. Gracias.